Gohan, escúchame. No es pecado pelear por la justicia. Al contrario, eso es una buena obra. Solamente tienes que soltar la furia que se encuentra en tu espíritu. Entiendo cómo te sientes, pero ya no tienes por qué seguir soportándolo. Gohan, protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto amé. Te lo encargo. No tenías por qué meterte en esto. Siempre fuiste un inútil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!